Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tumbando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Meli, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Meli, esto no me gusta Esto no me gusta Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tumbando Es que yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Meli, esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Meli, esto no me gusta Esto no me gusta Yo que ahora a ti Este es mi amor Y ahora a otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh, oh, oh Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dicen que uno sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Y yo sin ti No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N, I, C, K Nicky, 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 Jack No quiero que me dejo 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 No quiero que me dejo